¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, no mames! Bien pinche riatas, güey. ¡Nani! ¡Moshi, moshi! ¡Ándase sola, güey! ¡Nani, vaca! Ok. Comenzó la batalla. Habilidades del jugador no tengo ninguna. Repasemos algunos controles básicos. Domínalos y derrota al enemigo que se te ocurrió en el camino. Ok, vale. Ok. O sea, resulta que soy Goku, güey. ¡Ah, no mames! O sea, resulta que yo soy Goku, güey. ¡No mames! O sea, resulta que yo soy Goku, papu. ¡Mamá, soy Goku! ¡Mamá, soy Goku, por fin! Vale. Tu primer batalla. Estás por comenzar tu primer batalla, pero antes repasemos los íconos y barras que deberás conocer por comprender. ¿Cómo funcionan los combates? Ok, barra de vida. Ok. La barra de Kim. Tiempo restante. Ícono de explosión de chispas. Este ícono indica si puedes usar o no una explosión de chispas que potencia temporalmente tu peleador cuando se usa. Puedes averiguar más sobre las ventajas y desventajas de las explosiones de chispas mientras sigues jugando. Pero antes, debes dominar algunas acciones básicas. El evento principal. Ya vas a hablar de por la boca. Es hora de que lo hagan tus puños. Sigue los consejos en pantalla y toma el control de tu peleador, güey. ¿Vale? Ah, no mames, güey. Ok, ok, ok. ¿Vale? perdón me eran ligeros vale y luego lanza a tu oponente en el aire con ataque con ataque ok acaba derrotando al enemigo no me habré sobrepasado un poquito jajajajajaja no me habré sobrepasado un poquito confi ok bonificación adquirida bonificación de con ok a los niveles we ok 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 cambiar equipo siguiente ok What the fuck No mames, güey, eso está mamón Arco de Super Saiyan Capítulo 2 Adelante, guerrero, la tierra los necesita Vale Ok What the fuck A pesar de que el vínculo es reciente Tu fuerza ya maduró Oh, Bills Mis saludos, Bulma Qué deliciosa comida nos preparaste hoy Lo que fuera Será mejor que valga la pena el viaje ¿Quién es el matón? Por lo que veo, no puede ser humano Amenaza detectada Curso de acción recomendada Abortar ¡Ay, hinche puto, güey! Goku, recuerda esto, volveré Come back, baby Jeje puto, güey, no mames Entonces, ¿se fue así nomás? ¿Nani? Vale Ok ¿Así nomás? ¿Nani? Oye tú, dentro de Goku Se acabó el juego No puedes engañar a un dios No mames, me está hablando Billsama No, no está hablando Bills No mames, Gobi Me habla Billsama a mí ¿Quieres decir que no es Goku después de todo? Oh, vaya Qué intriga Es Goku físicamente hablando Pero su poder es muy débil Ándele Ándele, perro Bájate los pantalones Voy a ver si esto que soy muy débil Lo que queda Tiene el poder de otra persona Si lo tengo que decir con palabras simples Hay otra persona en su cuerpo No puede ser ¿Está poseído? ¿Me escuchas, Ocupa? ¡Sal de ahí ahora! Goku dejó su trabajo No tiene por qué andar prestándote su cuerpo Bulma, por favor Tu temperamento Está... Este aprieto no es culpa de nuestro pobre amigo ¿Entiende? ¿Yuhu? ¿Tú puedes escucharme? Si tú puedes escucharme Si tú puedes escucharme Sí, ¿tú puedes escucharme? Goku anda por ahí en algún lugar ¿Te importaría traernos? No, a huevo Claro que sí Claro que sí Ni sin pedo Yo se los llevo Está durmiendo Claro Pero desde que comparten el mismo cuerpo Deberías poder despertarlo Ok Cerremos los ojos Ay, sí, ¿qué dijeron? No, ya se durmió el pinche Xavi ¿Eh? ¿Nani? ¿Nani? Yo soy el Xavi Goku Yo soy el Xavi Goku ¿Y dónde estoy? Qué extraño No puedo mover ni un músculo Oye, qué rayos está pasando Oye, sería grandioso Si pudieras contarme Qué está ocurriendo aquí ¿Sabes? Bueno, Goku Lo que pasa es que te desmayaste Yo me metí en tu pinche cuerpo ¿Tienes otro control? ¿Tienes control de mi cuerpo? Sí, Goku Pero no te va a pasar nada Te prometo que yo te Yo lo voy a respetar Güey, neta No me la voy a jalar En todo el tiempo Que yo tenga tu cuerpo Te lo prometo Vale Dime, Whis ¿Acaso estas Ondas Estas ¿Qué? ¿Acaso estas ondas Están actuando extraño? ¿La sentiste también? Entonces, señor Bills De hecho Parecen humanas ¿Ondas? ¿Qué ondas? Entonces ¿No puedes sentirlo? ¿Cuánto cerebro tienes? Tanto como cualquier otro humano ¿Cuán rudo eres tú? Entonces Nos llamaste Por otra razón ¿Verdad? Porque pensé Que te Quejabas Y nos invitabas A cenar A cambio de información Acerca de estas ondas Espero un segundo Eso es Lo olvidé por completo El mundo está en peligro Primero Clones de Goku Empiezan a aparecer En todo el mundo Y hacen un desastre Y como si fuera Eso poco Freezer y Cell Están de vuelta Es un gran caos Te lo digo Ok No sería mejor Oh no El mundo está Está condenado Pero ahora estás aquí Puedes darles una paliza Por nosotros La verdad es que No es un tema De mi incumbencia ¿Sabes? Te lo ruego Ve a traer más De esas exquisiciones Que preparaste Genial Estamos solos En esto Tengo que admitir Que estas ondas Me causan Cierta preocupación ¿Qué es esto? La energía de Goku Se volvió Mucho más fuerte Ay perrote Parece que Nuestro nuevo amigo Pudo contactar Con Goku Hola Goku ¿Te puedes mover Allá adentro? Es muy raro Quiero despertar Principalmente Porque me estoy Muriendo de hambre Pero no puedo Aquí tampoco hay salida Y abrirme paso A la fuerza Tampoco parece una opción Te lo digo Esto es demasiado Extraño ¿Acaso estoy soñando O algo así? Vale, vale, vale Dado que no recibimos Respuesta de Goku Podemos asumir Que no se puede mover ¿Eh? Espera Wish ¿Tú tampoco me escuchas? ¿Hola? ¿Moshi Moshi? Pero yo escucho A Wish in problemas Vaya, sí que tengo problemas ¿No es verdad? Vale Quizás estés molesta Ondas Quizás estés molesta Ondas tengan algo que ver Con la condición actual De Goku Supongo que están Reprimiendo su poder Forzando la conciencia De nuestro amigo Sayajin A un estado De hibernación Es la única explicación Es la única explicación Entonces es muy probable Que otros luchadores Con ki fuertes Estén experimentando lo mismo Pero como es que Ustedes dos pueden discutir Sobre comida Sin que les afecte Por favor Somos dioses Para nosotros Este tipo de ondas Son completamente inofensivas Oh, suerte la mía Se nos tiene que ocurrir Una solución O Goku Estará fuera Por tiempo indefinido Entonces será mejor Que se nos ocurra Una rápido Oh, espera El resto del grupo Salió a ver el daño En todo el mundo Pero si estas ondas Afectan a los fuertes Entonces eso significa Quedaron paralizados En el camino Oh, no mames O les arrebataron El cuerpo Como pasó con Goku Pues bueno Realmente no sé Que esté pasando Que vamos a hacer Si todos están inconscientes Es nuestra peor crisis Hasta el momento Sin lugar a duda Detener esa zona Es la única oportunidad De revertir el problema Bulma ¿Tienes idea De cuál puede ser Su causa? Que pregunta complicada Pero espera Oh, por fin ¿Recuerdas algo? Eh, sí ¿Por qué no lo 16 Apareció antes? También habló De alguien Vinculado a Goku Creo que existe Una conexión aquí Tiene que existir Es una pista Puedes seguirla Y ver a dónde Te lleva Bien Vayamos al fondo De la cuestión Vamos El resto De nuestro equipo También necesita Salvarse Pero no puedo Hacerlo sola Necesito músculos Solo para dejarlo claro No vamos a ayudar ¿Entendiste? Ay, no seas tan malo Te prepararé Una comida tan rica Que volará Esas papilas gustativas Divinas que tienes ¿Acaso no me expresé Con suficiente claridad? No vamos a levantar Ni un solo dedo Señorita Si necesitas ayuda Puede que te vaya mejor Si le preguntas Al alma que está Dentro del cuerpo De Goku ¿Eh? Puede controlar El cuerpo de Goku ¿Verdad? Bien Entonces podría luchar Por ti No hay otra opción ¿Verdad? Además probablemente Tengas que Volver a tu propio cuerpo Bueno decidido Te doy la bienvenida A bordo Gracias Bulma Vale, vale Este es un mapa Del mundo de Dragon Ball Contra el personaje Con el que te vinculaste Y por fin Al caos que inunda Al mundo Moverse hacia un nuevo espacio Del mapa Consume uno de tus turnos Si te quedas sin turnos Será el fin de la partida Así que planifica bien ¿What the fuck? Este es un icono de jefe Derrota al jefe De este espacio Para avanzar en la historia Asegúrate de derrotar al jefe Antes de quedarse sin turnos Capítulo 2 del mapa Inicio Güey ¿Y dónde están mis turnos? Güey Vale Ok Oh Ahí está Justo como pensé Creí percibir un poder Esmeral mío Y parece que no me equivoqué Hola ¿Yo? Ja 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 Ok ¿Qué te parece? Es idéntico a mí ¿Verdad? Hasta tiene mi pelo No sé bien Qué es lo que sucede Pero esto es A lo que llaman Clon Ok Está bien Güey Hay muchos más clones Como este Cautando problemas Por todas partes Qué mal Y no solo tienen El mismo aspecto Sino que además Usan los mismos movimientos Que los originales Ok Es la primera vez Que me enfrento a mí mismo Es algo extraño ¿Sabes a qué me refiero? Supongo que no sabré Si puedo derrotarlo Hasta que me enfrente a él En realidad Se me acaba de ocurrir Una idea Esto me puede ayudar A entrenar Ya que Usa mis mismos movimientos Ah está genial ¿Eh? Como sea Me encargaré De ese sujeto ¿Qué me dices? ¿No te parece divertido? A mí sí Sí Goku Me parece divertido Vale Dice Lanza una ráfaga De aquí Espérame 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 Vale Vale Ok Y luego Presiona rápidamente Vale R2 Ok Presiona cuadro rápidamente Vale 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 Presiona Triángulo Ok Ah What the fuck Acaba derrotando al enemigo Vale A ver Que voy a estar pasando De pinche rosca A perro No Misión completada What the fuck Ok Ok Subimos Subimos nivel Ok Vale Vale Ahora de nuevo Apuesto a que luchar con todo tipo Con la cara de Goku te sorprendió Hay un montón de esos clones Por todo el lugar ahora ¿Quién sabe cuándo atacar a otro? ¿Será mejor que estés alerta? ¿Me escuchas alma dentro de Goku? Claro que te escucho Bulma chiquita baby Vale, ahí estamos Oh, antes de que se me olvide Tengo buenas noticias para los dos Logré analizar esas zonas interiores Y modificar este avión para neutralizarlas Si todo va según lo planeado Deberíamos poder liberar la conciencia de Goku Esa, en otras palabras El viejo Goku debería regresar pronto Bueno No tenemos nada que perder Pero ¿por qué me van a sacar del cuerpo de Goku? Pues no, creo que sigo siendo yo mismo Volví al mundo exterior Es genial Oh, si sacaron al Goku Funcionó Espera, algo anda mal Mi cuerpo se siente pesado y débil No mames, si está todo bien Lo sabía débil como un gatito No podré pelear así De eso no hay duda Qué mal El neutralizador de ondas Bien Bien Alma dentro de Goku ¿Me oyes? Espero que lo hayas entendido Hasta que podamos recuperar el verdadero poder de Goku Te vamos a necesitar en servicio Bien Encontremos al número 16 Y salemos a nuestros amigos Oye Siento algo Es débil Pero ese es el ki de alguien Si lo es Estoy seguro Si lo es Estoy seguro Krilin Vamos Tenemos que salvar El ki de Krilin Es súper débil Qué culero Pinche Goku Qué culero Pinche Goku Vale chicos Pues bueno chicos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar lo que es el gameplay Del día de hoy Este es un espacio De rescate de personajes Derrota al enemigo Para recuperar un aliado Y úsalo en combate En la batalla Pueden participar Hasta tres peleadores Este es un espacio De tutorial de batalla Donde podrás completar Tutoriales Y practicar lo básico De las peleas Derrotar enemigos Del mapa Podría concederte Una habilidad O una bonificación De knockout Se pueden equipar Hasta tres habilidades Que potenciarán A todo tu equipo De peleadores A todo tu equipo De peleadores La cantidad de bonificaciones De knockout Aumenta el XP Los semi O la vida que recibes Al derrotar a un oponente La cantidad de bonificaciones De knockout Aumenta la experiencia Los semi O la vida que recibes Al derrotar a un oponente Equipa o desequipa Habilidades Seleccionando Editar equipo En la pantalla de mapa Y luego habilidades Del jugador Capítulo 3 Mapa 3 Vale chicos Pues bueno chicos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Lo que pasa es que Estaba viendo la cámara Porque como que Ahí no sé Qué chingado le pasó No sé realmente Qué le habrá pasado Pero bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Bueno ya pasamos Lo que es el capítulo 1 y 2 Pues bueno Creo yo Que así va a ser el pedo La verdad es que no lo sé Nos vamos a quedar aquí En el capítulo 3 Mapa 3 Y pues bueno Ya nos estaremos viendo Ya se viene en el siguiente gameplay De acuerdo Así es de que Pues bueno chicos Ya saben yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besotes En su nalguita derecha Yo soy el Xavid Y hasta la próxima chicos Recuerden Seguirme en mis redes sociales Y recuerden que después De terminar este gameplay Estaré recomendando Lo que es un canal De acuerdo Así es de que Nos vemos chicos Hasta el otro gameplay Bye bye A huevo Bueno mames Que tal Que tal Tu Gave My name To All of Them You